Música Trae tostón arriba del combo Y la alba y vicié el alcohol Ya me pegué un jalón Pues se lo verga La mota en su entrepierna Mero sobre te menta Quiere que se lo dé la camioneta Quiere que se lo meta Prueba una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Ando tras de ti, pues me gusta tu silueta Trae igual cuando he torciado por si te la metralleta Bien, dejarte sanar, es el que está en la camioneta Un pase de lavada, bien trabata, la jeta Ey, y sabe que me respetan Sigo pa'lanto, las botellas se revientan Me lleva a otro demora, directo al cinco letras Ey, directo al cinco letras En la mojada Y yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perico Por olvidarme de ti Ando manejando por las calles Donde te vi Traigo la fori pa'l gato Que te aleje de mí Que no se asome porque Trae tostón arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues se lo verga La moto en su entrepierna Me dio sube de menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Rebo una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Botitas de orpal jale Y un escar que jale Con cuernos y fales Dola los costales Yo ando bien entrao El radio trae pegao Marina se hace a un lao Si me ven bien montao En mi mojave yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perico Por olvidarme de ti Ando manejando por las calles Donde te vi Traigo la fori pa'l gato Que te aleje de mí Que no se asome porque Trae tostón arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues se lo verga La moto en su entrepierna Me dio su babe de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Proba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Quiere que se lo puedan Quiere que se lo sense Cu desperation Quiere que se lo desea Quiere que teva Quiere que se lo desea Quiere que se lo desea Voy rodeado de bunnies adentro en la discoteca Y aperiqueado me da la de sacar cuentas Que tengo a todas pero ninguna me llena Lleno el VIP pero a mí ya nada me llena Ando en la dura y la dura no me contesta Ando aguitado pero al mando de la letra Quisiera decirte que logré toda esa mierda Que ya subí de rango y las pacas llegan y llegan Pero ya no estás aquí Ando loco por ti Alucinando que te vi Bailando en el VIP Pero ya no estás aquí Ando loco por ti Alucinando que te vi Bailando en el VIP No me sirvió ni el perico ni el salazo para olvidarte Ando hecho verga dando vuelta en la mojave Aquí traigo la 40 para el perro que te ladre Ojalá estuvieras como cuando hicimos planes y darte Mami ¿Qué nos pasó? ¿Cómo es que terminó? Si apenas ayer nos chingamos hasta ver el sol Tú y el babe de mentol Yo de pura cucharón Adentro del antro en el VIP saltando en el sillón Te quiero aunque duela Aunque tenga otra que se le echa afuera Si no te recuerdas Que yo fui el que te dio de todas las maneras Por ti llevo a Plutón Me meto en la boca un cabrón en el cañón Te llevo a Serena a tener Rubicón Somando de noche Pero ya no estás aquí Ando loco por ti Alucinando que te vi Bailando en el VIP Pero ya no estás aquí